¿Y cuando ves una escultura tuya, cuando la analizas, eres obsesivo, digamos, empiezas a verle los defectos, cómo debió ser mejor el acabado, o simplemente es tu hijo y está, así fue, así quedó? Ha ido cambiando y me he ido analizando con eso porque antes era un defensor de cosas que ahora no tanto, antes encontraba mucha más pasión en el proceso creativo y defendía mucho eso. Claro, hoy entiendo que el proceso creativo es una parte de, antes pensaba que era casi el 100% de nuestra carrera, ahora hay muchas otras cosas que involucran el hecho que tú sientas que te sientas completo, que es el estar aquí conversando sobre tus cosas, es el poder viajar a Chile y ver un dragón gigantesco en un sitio, es el poder generar proyectos también. Y no solamente estar viendo eso. Ajá, pero ¿te emociona, Marcelo? O sea, es que yo tengo una admiración especial por los pintores, por los escultores, para mí son gente tocada, ¿no? Como algunos dicen, gente bendecida, que quisiera yo poder hacer con mis manos, no sé, o pintar algo con profundidad. Claro, yo sé que se aprende todo, pero en fin, hay talento, cada uno tiene su talento, pero ¿te gusta ver lo que haces? ¿Disfrutas? ¿Te sientes nervioso, intimidado? ¿Cómo es ese proceso? Ah, ahora me estoy empezando a sentir un poco más nervioso porque estoy explorando nuevas cosas. Ya. Es algo que esperaba hace algunos años, ¿no? O sea, ya quería hacer nuevas cosas o explorar nuevos proyectos, pero estaba en un punto en el que de pronto la demanda de trabajos y los proyectos hacían que no tenga el tiempo para realizarlos. Ahora, que ya se está un poco vislumbrando ese espacio, me empiezo a poner nervioso porque entras a sitios que no conoces, ¿no? Ahora tú me hablas sobre uno de estos gorditos y yo sé exactamente cómo va a estar, o sea, sin hacerlo. Ya lo manejas. O sea, lo tengo, es parte mía, ¿no? Exacto. Entonces, ahora que estamos explorando nuevas temáticas, siempre va a estar presente el personaje, pero... Pero qué bacán entrar a terrenos desconocidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y te hace sentir que estás avanzando de una u otra manera, ¿no? Claro, claro. Y me gusta porque un poco siempre está esta idea de, como dijiste en un principio, de encasillarte en algo, ¿no? Y en ese momento, hace dos años más o menos, entendí que los plazos no se deben forzar, ¿no? Sabía que esto iba a llegar en algún momento y pienso que ese momento está llegando, ¿no? ¿Y cómo manejaste la angustia? Porque está esta sensación de que uno tiene, quiero hacer esto, ¿cuándo se va a dar, cómo se va a dar? O sea, ¿cómo manejaste esa propia inquietud, impaciencia personal? Bueno, conversando mucho, observando mucho, siento esa angustia mucho en los jóvenes, por ejemplo. Sí, claro. Que tienen esta idea de ir cambiando de proyecto en proyecto. Y de hacerlo ya. Y de hacerlo ya. Y cuando tengo la suerte de poder hablar con jóvenes, les digo que tengan un poco de paciencia. En mi caso, no tenía otra, ¿no? Veía mi agenda de trabajo y veía, o sea, un poco que hacia fin de año o un año y medio tenía que estar proyectado en eso. Y me sonaba un poco irresponsable dejarlo y decir, ¿sabes qué? Ya, vamos a hacer un alto y hacer lo que ahora quiero. Entonces, siempre he sido un poco respetuoso de la carrera como tal. No solamente de mis instintos, sino de una proyección, ¿no? De la gente que confió en un momento en ti, que te apoyó en un principio y que ahora, de una u otra manera, quiere una escultura. Y yo no le puedo decir tampoco, mira. Que no. Ya estoy en otra cosa. Ya eso ya, ¿no? Entonces, creo yo que la carrera es una línea que no la puedes necesariamente interrumpir, ¿no? Y fuiste, que tiene que continuar, claro, porque esperan mucho de ti, además. ¿Fuiste el artista que lo tuvo todo y que se mete a clases de artes y que se mete a la carrera? ¿Por qué bueno? Porque lo tiene todo y porque quiere ser artista. ¿Fuiste un chico con carencias? Creo que fui todo lo opuesto. Y creo que es por eso que las cosas que hago son algo diferente a la forma que se concibe un poco el arte, ¿no? ¿Cómo todo lo opuesto? Nunca, no fui de esos chicos que sus cuadernos estaban llenos de dibujos. Tenía amigos que sí, desde el colegio y durante toda la universidad, por ejemplo. O sea, no me considero una persona que dibuje muy bien. O sea, me gusta, pero no es mi medio necesario de expresión, ¿no? O sea, yo me siento mucho más cómodo con el volumen. No pensé, no sabía que iba a estudiar hasta el último bimestre o hasta el final de quinto y secundaria, ¿no? No sabía. Casi cuando tenía que escribir en el anuario qué es lo que iba a hacer, ¿no? Porque en los anuarios siempre es, bueno, Marcelo Hugo va a ser futuro artista, ¿no? Entonces, no lo pensé. ¿Qué dice en tu anuario? Habla de arte, habla de arte. Sí, y ya regresando hacia atrás porque alguna vez lo he tenido que decir, me parece muy curioso el no haber sentido esa angustia de tener que decir qué es lo que iba a hacer. Y creo yo que eso, ya viendo hacia mis padres, me dio la tranquilidad de no forzar nada, ¿no? De sentir este apoyo de, mira, lo que quieras no hay ningún problema, ¿no? Qué importante eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sin presión, sin libertad. Lo único que recibí fue, vas a estudiar arte, está bien, pero tú no sabes dibujar muy bien, ¿no? O sea, yo pienso que si tú ves a tu hijo que está dibujando todo el día, dices, este chico va a ser arquitecto, va a ser artista. O sea, no creían mucho en ti, digamos, en tu talento. Creo que no. Y me ayudó también de pronto a no tener la valla muy alta, ¿no? Claro. También, ¿no? Es una suma de cosas. Porque si uno cree que su hijo es más o menos como Picasso o Van Gogh, esperas pues que sea un Rembrandt, no sé. Exacto. Entonces, eso me hizo entrar a la universidad con unas expectativas no muy altas. Claro. Y que me hizo ir creciendo, ¿no? Ir encontrando que sí me gustaba y que podía ser bueno y que me iba bien y la cosa fue aumentando, ¿no? Aumentando para arriba. Vamos a ir a una pausa, Marcelo. Dale. Vamos a una pausa y al regresar vamos a seguir conversando con Marcelo Huón, escultor, 33 años. Está en lo mejor de su juventud adultez, está en la infancia de su adultez, como dicen algunos. Y bueno, de hecho él es uno de los escultores que más destaca en nuestro medio peruano. Ya venimos con él.